Estamos presentando el 4283 compacto, en realidad tenemos toda la línea nueva de fruteros, el 4275 y el 4265. Este tractor que ustedes están viendo acá, el 4283 frutero, es uno de los más buscados por el tema de pulverización, dado que el tractor cuenta con una ultralenta, en la cual podemos ir desde medio kilómetro por hora hasta 4 kilómetros por hora con la ultralenta. Tenemos 12 marchas de avance, es un tractor que en economía regional somos líderes, tanto en este modelo como en los demás. En la parte de carrocería cambia todo lo que es el capot, tableros y guardabarros. Es uno de los tractores más angostos del mercado, son muy usados en las viñas y en los frutales. El 4275 y el 4283 están equipados con motor Perkins, de 63 caballos, 75 y 90 caballos respectivamente. Son motores muy económicos, ya conocidos por todos los clientes, con muy buena prestación, muy buen par de torque y muy buena potencia. Pueden ser doble tracción o simple tracción, depende de la necesidad del cliente. Tienen una plataforma mucha más amplia que los anteriores, donde el operador se siente mucho más cómodo en las horas de trabajo y en la jornada. Todo el equipamiento del mando del tres puntos también ha cambiado, en una posición de palanca mucho más ergonómica que las anteriores y la parte de la línea está acorde también con toda la línea 4200 de tractores estándar.